Desde Tegucigalpa, Honduras, los pichingueros ¡Todos somos Hunters! Mis Hunters, bienvenidos al Tianguis de Santa Úrsula Una aventura en martes que no van a olvidar Está atrás del Estadio Azteca Y aquí van a encontrar de todo Cositas de comer, chacharitas, juguetes antiguos Y hasta algo de ropa Así que disfruten conmigo de esta aventura ¿Este qué baila? 45 El perrito de Rainbow Bright De los 80's Creo que Rainbow Bright fue una caricatura Que recordamos casi todos Y la línea de juguetes pues fue más hecha en peluche No es tan común encontrarlo Creo que 45 pesos vale la pena para llevármelo ¿Y los carrillos en cuánto los das? 50 pesos Cositas de época ¿Y esta copita qué onda, eh? Como un premio de fútbol o algo Florero, florero, así Para algún fanático del fútbol ¿Ese en cuánto lo traes? 300 pesos ¿En cuánto tienen los muñequitos estos? 10 caballeros ¿De a 10? Mickey Mouse hecho en España Antañito Está bien, bien pintadito Y esta era la mascota Si no mal recuerdo De Disneylandia Hecho en Hong Kong Y vestido de astronauta Uno viene buscando juguetes Y por ejemplo este espejo como setentero Y muy muy groovy ¡Groovy, baby! Me gusta bastante 10 pesillos Así que Lo voy a echar a la cacería Pues estas piezas se hacen A base de unos moldes Que ya están dichos Se cortan sobre la lámina Y luego ya se doblan Se soldan perfectamente bien ¿Qué lo inspira a hacer esto? Lo que pasa es que hay mucha gente Que le gusta esto Entonces Esta pieza por ejemplo Si se ponen a cualquier rincuancito Que la pongan Llama la atención Oye, ¿Y cuánto le lleva Hacer una así Tamaño real? Más o menos Como unos 15 días ¿Y cuánto tiene haciéndolas? Ya tengo más de 30 años Uno y medio dice 150 De patas verdes De vinilos romay ¿Se acuerda ustedes De este programa? Mimoso Mafafa, mosguito El ecologo Ah, sí El pistachón Me voy a llevar El patas verdes Pero dijo que si echamos Un voladito 100 o 120 ¿Va? Saler Saler Águila Col ¿Qué es tu? Un cierre legal ¿O qué? Tengo alma De merenguero No se venda por un volado Ay, gracias Salos profesionales Estamos aquí con el buen Manuel Tiene joyitas Hay algo de lámina Pero creo que la pieza estelar Del día de hoy Es esta vagabundo Windsor ¿Cuánto baila? Esta 2500 Oye, qué joyita Pero trae todo original ¿Va? Sí El color La estampa ¿Tú que hasta las llantas? ¿O qué? Sí, bueno La llanta esta sí no Más que nada ¿Sabes qué? Que las llantas estas Deberían de ser torne Pero pues también Por los años Se van partiendo O sea, la vagabundo Tiene que traer llantas torne Torne las originales Los pedales de hilo Y el asiento mini vagabundo Es el original Desde esa época Ya te gusta para su pacienta Estuvo bueno el rolecito Rifado Sí Porque a pesar de que es para niños Está ergonómica pues Sí, sí, sí Tiene su chiste La vagabundo Como dice él Algo que pasaba mucho Era que se te iba para atrás ¿No? Sí Pero había gente Que se aventaba a caballito Con ellas El juguete yo lo sé arreglar Lo sé echarlo a andar Es un arte Abrirlo de lámina De repente Sin quebrarle las Las pestañitas Y eso es todo un arte Hay unos que de plano ya Ya no se les puede hacer ¿Cuánto tienes este, mi hermano? En dos minutos Esto es una sola pieza Esto es una joyita De los años 40 Se ve todo el arte Deco ahí Algo que se da en el mundo Del coleccionismo de bicicletas Es que se encuentran Más fácil las de niño ¿No? Que las de adulto Antaña Sí ¿Para qué hora Te puede encontrar la banda aquí? Como a las 9 ya Estamos puestos A las 9 de la mañana ¿Qué tal? Jorge Carrión Todos somos Hunters Como ven aquí por todas partes Pueden saltar las antigüedades Y bueno, también nos encontramos con banda Que vende en otros lugares ¿Cuánto no tiene? Por esa dame 500 Medias sesenteras Está bien linda Lo único que le quita ya el diseño Es el foco, te voy a regañar Tengo ídolo Dice que es un proyector Proyector Este es su bucina Es el sonido Qué joyita ¿Y cuánto anda ese ya? Me pido dos 500 ¿500? SRCA ¿Lo has calado? Sí, jala Y este robotsillo ¿Cuánto lo tienes? Por esa edad de 600 Seis varos En 1985 Para esto hay que ir haciendo ojo, ¿no? Sí Los invitan luego a las ventas de garaces De casas medias Medias riquillas Y ahí andamos sacando todo eso Soy Marlon y todos somos Hunters Aquí en Santa Ursula ¿Y cuánto le costó? ¿300? Bien ¿Qué lo voy a usar para decorar? Ese como collar estaría bueno Ay, órale Pero no se crea que hay cabrones Que chico pendejazo Tipo bling Bueno, este es el tipo de cosas Que uno se encuentra en el tianguis La verdad siempre te diviertes Porque nadie sabe Ni lo que viene a buscar Sino que Te encuentras algo Y te lo llevas a casa Para atesorarlo Aquí en Santa Ursula Todos somos Hunters Autoderibles para bicicletas Mochilas Carpetas Juguetes Cuadernos Vean nada más De las tortugas ninja Está Leonardo Donatello Vamos a ver si aquí está Leonardo otra vez Rafael Vemos que hay varios Varias combinaciones Pero a ver si encontramos Las cuatro distintas Nada más falta el Miguel Ángel ¿Van? ¿No está? No ¿En cuánto las tienes? A 10, amigos Empresas en México Marca AVE Oye, son 5 ¿Qué? ¿Un cuarentita? Eso va Estas obviamente son para ustedes Así que manténganse al pendiente Que el jueves voy a regalarlas Todas en un solo paquetín Algo que me llamó Muy buena atención Es esto de aquí Ah, son encendedores Yo decía que son como Cápsulas Supositorias Balas Sí, es que parece de todo Pero vean Son encendedores Antaños ¿Esto es cuánto cuesta? Eso es cada uno La arqueología moderna Me vuelve loco Todos somos hunters Estamos aquí con el buen Diego Ya salió la chida para él ¿Cuánto sale este? Dame un quincito ¿Y este acá? Dame 10 por él Este está fenomenal, eh Es que el chiste es buscarle Es lo que le recomiendo a la gente Que en este tianguis de Santa Úrsula Pues no solo se vayan Sobre la avenida principal Sino luego lo más divertido Y lo más interesante Sale en las callecitas ¿Esta cómo se llama? San Hermilo Nunca dejen pasar Como el puestecillo Que ven a lo lejos Digan, no Si no Échense una buena caminada Y disfruten Porque no saben Por dónde va a salir lo bueno Soy Karina Y todos somos Hunter ¿Cuánto sale esta? 400 ¿Qué tal se me ve? Bien Es de ahí, ¿verdad? Vean la joyita que encontramos aquí Caballero del Zodiaco Estas piezas son muy difíciles De encontrar completas Porque vean todas Todas las piezas que trae ¿Cuánto pides por este? Yo quiero 600 600 ¿Cómo sabes? Con ganas Es el vintage Y aparte es la edición francesa Que llegó acá Acá llegaron los franceses Y los españoles Y algo que les dice Si fue jugado o no Es lo agarran así Y muévanlo Si no se mueve O no está aguado Es que no lo jugaron Y si no lo tuviera La neta no la pensaba dos veces Me quedo con las ganas Pero no hay que ser goloso Golosa Esta calle de San Gabriel Está buenérrima Para buscar cosas La neta me divertí Y me encontré Y me encontré a varios hunters Pero ya está haciendo hambre Y me recomendaron Una birria Unos tacos de cecina Y una barbacoa Entonces no sé Si ir a cada uno A probar algo Pero ya me estoy muriendo De hambre ¿Qué se les antoja a ustedes? Taquito de cecina El pariente amigo Es de Yecapistla Morelos La cecina de Yecapistla Morelos Viene de una pieza muy especial De la res De la cual solamente salen dos piezas Y por eso se hace muy suavecito Yo me dedico a la cocina Están los gorditos de la cecina Que eso le da un sabor espectacular Y mucha gente que le cuento eso Le digo pide tus tacos de cecina Con un poco de gordito No lo saben No lo saben No lo saben Realmente son pocos Yo tengo la boca hecha agua Así que no se hable más Échame un par de taquillos Claro que sí Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción Para mi gente ¿Qué tal, eh? El agasajo Fuemos por el tepachito Vean los taquitos Ya lo están esperando aquí Una canción tan fuerte Ay, 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 ay Ahora sigo cantando Y sigo gozando Vean nada más Esto es el agasajo Cuando vayan a comer tacos de cecina Pidan los cueritos Y pónganle un poco a su taco Con su nopalito aquí Orgasmo checharero Buen provechito La neta, estuvieron bien rifados los tacos En compañía de un buen tepachi El pariente se rifó Y nos invitaron a comer La neta, mil mil gracias Pariente Recomendados estos taquitos Están exactamente sobre Santa Úrsula Y Santo Tomás Saludita El mejor tepachi que me pude haber tomado el día de hoy La neta Está rifado Está fermentadito Lo justo Lo que se debe Hace cuantos años llevas haciendo el tepachín Como 30 años Pues esto viene de mi papá Pues ahora sí fue que me enseñó a hacer esto Oye, hay medio mitos De que solo Según solo es pilla y piloncillo Hay otra gente que le echa sus frutas Secretas Para darle mejor sabor Pues realmente Se prepara con pilla y piloncillo Pilla y piloncillo Que se vengan de cacería Al tianguis de Santa Úrsula Pasen a saludar al buen Oscar Como dice acá mi balador Agua de pocito Agua de pocito Agua de pocito El original de Santa Úrsula Ah, perro Esta es el Omnitrick Este si es el Super Omnitrick ¿No o qué? ¿Cuánto baila? En 100 pesos Y el de Raymond Bride En 70 pesos ¿70? Hoy hemos tenido suerte Con las cosillas de Raymond Bride Esta es la etiquetita Que tienen que buscar Hallmight Hecho en México 1983 Quien tenía la licencia De estos era Aurimat Pero vean el movimiento de carga Que le traemos ahora Ahí se menea 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 ¿Qué tal? El guantecito Se salvaron Porque no puedo Tronar los dedos Hola ¿Qué tal? Soy Pablo Y todos somos Hunter Y menea Ya está Tepachito Y sacamos la chida Nos vemos Mi raza Vean con lo que nos topamos aquí Son los cilindros De los Tiny Toons La neta Esto tenía años De no verlo Y recuerdo Y recuerdo que si les echabas Agua fría Cambiaban de color Martes, miércoles, jueves y viernes ¿Cuánto está esto? Seiscientos Seiscientos los cuatro Esto es algo más nostálgico Que coleccionable Esto te transporta a tu infancia Oh, no sé qué hacer No sé qué hacer Ah, mira No que no Es que es lo que pasa Si uno le rasca Y busca Siempre hay algo Antañito por aquí ¿Cuánto tienes la Evelyn? Trescientos ¿Y los pitufillos? Veinte Vemos aquí a pitufina Bootleg Pitufina más bootleg Y ya fortachón aquí Original ¿En cuánto me la vas a poner, Cari? Trescientos ¿Trescientos? Es buena pieza Un dos y meri Para animarme Es buena pieza ¿Sí? Dos cincuenta Me gusta para dos cincuenta Está bien dos cincuenta ¿Sí? ¿Se puede? Se puede dos cincuenta Y para que determinen Si es la Evelyn Mexicana o no Fíjense en el Brasil Cuando viene relleno Con el color azul claro Es la mexicana Si trajera aquí adentro Esta como curvita Azul oscuro Es la americana ¿Trescientos por todo el lote? Mil novecientos Dos cincuenta Desayuno En el lado ¿Lo han visto? Ya intervenía la fotografía El que hizo falta ahí en medio Pero que ella es la mascota del puesto ¿Cuánto sale? En seiscientos ¿No es la del Rey León? ¿El Timón y Pumba? Quien quiera venir a las buenas antigüedades aquí en Santa Úrsula Que pregunten por el chino Yo con el pelo chino y la playera hasta pensé que era Hugo Sánchez Porque luego así me ofende Tú no eres aquí ¿Por qué no eres eso? Porque quiero mucho a mi país Por mis paisanos Clasificáramos A los octavos En el final Me ha caído maravilla Yo no sabía en Xochimilco Y vine a sacar Saqué un sable Con cacha de mafil Doble cañón Y me dice la señora Le pongo muchas cosas Y me compro armas Digo sí En ese tiempo le di seiscientos cosas Me dieron cinco millones No, ¿en serio? Pero así es esto He tenido cosas muy raras Una moneda de barro Que te pitan veinte pesos Me dieron cuarenta mil pesos en este tiempo De barro de Toluca Imagínense El que conoce Y el que no conoce Ya nada más Aquí el moreno Nos sacó el abasajo Estamos viendo Todos los cuentitos De los años cuarentas Bueno, no creo que me voy a tener Que sentar ahí A ver todo lo que trajiste Porque esa cajita Está mágica, ¿eh? Para la gente que no sabe A Mickey Mouse en España Hace muchos, muchos años Se le llamaba El ratón Miguelito Y como saben Aquí en México Tenemos mucha influencia española Miguelito Detective ¿Eh? ¿Qué tal este? Está un fenómeno El aprendiz de hechicero Este es el de fantasía El número veinte Miguelito Capitán No, de aquí me tengo que llevar Algo por fuerza Casa de locos No hay más ley Que la que yo llevo En la cabeza Sabias palabras Oh, no sé cuáles escoger Ayúdenme Pónganme en los comentarios Cuáles se hubieran llevado Ustedes Ya hice mi selección A ver qué opinan Nos los están dejando En treinta pesillos Pero si llevamos varios Vamos a ver Si nos hace un descuentito extra Vamos a llevar El dragón chiflado El aprendiz de mago Miguelito Patinador Miguelito Detective El primo Gustavo Estos que me estoy llevando Les digo Traen influencia española Pero son impresos en México Este es con la que me voy Más que contento Rizos de oro Miguelito Capitán Miguelito Alpinista Pascual Repartidor La del pulpo Que me volvió loco Este de las babuchas Igual El arte de la portada Me gustó mucho El ratón Miguelito Butle ¿Qué les pareció Santa Úrsula? La neta Es un tianguis Que hay que visitar Cuando tengan un martesito Tranquilo O decidan escaparse Del trabajo Y aventarse un día De relax Este es un tianguis Totalmente recomendado Santa Úrsula Atrás del estadio Azteca Hubo muy buena cacería Lo mejor fueron Todos los hunters Que me encontré Y se acercaron a saludar Me voy bien comidito Bien refrescado Con el tepache Feliz con la cacería Disfruté de esta excursión De arqueología moderna Y les agradezco Que me hayan acompañado Recuerden Suscribirse al canal Compartir este video Y que están viendo Madhunter Channel ¡Gracias!